Tú nace, usted es lorica, pero no hay un barranquillero que haya dado 10 estrellas al Junior. Para nadie más barranquillero que tú. Para mí el mejor de todos. Y en parte yo estoy aquí porque él soñó en Barranquilla tener un alcalde que hiciera las cosas que ustedes lo saben, no nos iba bien a finales de los, a comienzos de los 2000 de este siglo y terminándose el siglo pasado, en Barranquilla era penosamente la meregente de todos los colombianos. De las malas noticias. Y mire que cosa buena, el Dios que está allá arriba nos ha iluminado, en general, como ya viste. Y hemos hecho una administración que donde uno llega, todo el mundo dice que verra era Barranquilla.